¡Gracias! Jorge Díaz Cardona Entonces faltaría una persona más No, no está la otra persona Así que queda una beca Vamos a continuar con la última beca que está quedando libre Vamos a aplicar otra vez Vamos a aplicar todos los nombres nuevamente Y bueno, comencemos Y sorteo Vamos a comenzar 65 participantes nuevamente Vamos a configurar las opciones Solo va a haber un solo ganador sin suplente Y si no aparece la persona Continuamos hasta que salga la última beca Y comenzamos En 2, 1 Joselito Eras Correa se encuentra Felicidades Joselitos Ha sido acreedor de la tercera beca Muchas gracias a todos los participantes Espero que este webcast Haya sido de su interés ¡Gracias! Gracias.